Hola a todos y a todas, yo soy Laurita Vox y bienvenidos otro día más al canal. El vídeo de hoy me hace muchísima ilusión y es que como podéis ver en el título os traigo una pequeña lista de libros románticos. A estas alturas no es ninguna sorpresa que os diga que el género romántico es mi absolutamente favoritísimo y no es que no disfrute leyendo otros géneros, pero a mí me pones una historia de amor en cualquier parte y a mí ya me haces feliz. Es lo que tiene ser una romántica empedernida, no tengo remedio, soy así. Y por eso me apetecía un montón haceros esta pequeña lista. Me han salido un montón de libros pero he preferido hablaros de ellos poco a poco y hacer otro más adelante para poder hablaros más detenidamente de cada uno porque creo que son libros que valen muchísimo la pena. A mí me han encantado y por eso creo que vosotros si les dais una oportunidad podéis disfrutarlos muchísimo. También quería aprovechar este vídeo para hacer una pequeña reseña de un libro que me he leído muy recientemente que es novedad que creo que puede interesaros muchísimo y que bueno, también quería incluir aquí. Así que sin más espera, empezamos. El primer libro que quería enseñaros creo que no podía haber sido otro y se trata de Hasta que el viento te duelva la sonrisa de Alessandra Roma. Ya sabéis que Alessandra Roma es mi autora favorita, que me encantan todas las novelas que escribe, pero esta en concreto no he hablado tanto de ella en el canal y creo que lo merece. En este caso se nos presenta a April. April es una chica que lo tiene todo, tiene un novio estupendo, ha conseguido una beca en una prestigiosa universidad de Nueva York a la que acudirá el próximo año, pero todo se tuerce un poco cuando tiene un accidente y entonces todo ese futuro que April tiene planeado parece romperse en pedazos. Ella entonces se va a sentir muy perdida, va a aferrarse a ese dolor, a las heridas del pasado, pero cuando menos se lo espera aparece Sebastián. Sebastián es un chico muy problemático que ha pertenecido al pasado de April y ella al principio no lo quiere ver ni en pintura, pero Sebastián está convencido de que puede ayudarla. Hay una cita en la sinopsis que a mí me ha gustado un montón y creo que es la razón por la que yo me decidí a leer este libro y es que Sebastián es una persona que se ha roto tantas veces que probablemente tenga la fórmula para que April se recomponga de nuevo. Es una historia que está muy bien estructurada, está hecha para romperte el corazón y cada uno de los personajes te lo va a recomponer hasta que todas las piezas acaban encajando en el rompencabezas. Nos habla de la superación, de la importancia de la vida, del amor en todas sus formas. Creo que es una historia muy bonita que tiene un trasfondo también precioso y que manda mensajes todavía más importantes. Así que si no lo conocíais, por favor, dadme una oportunidad porque vale muchísimo la pena. El siguiente libro que vengo a recomendaros probablemente sea el más típico y ya muchas de vosotras lo conoceréis porque estos últimos meses, incluso este último año, ha estado pisando muy fuerte, pero cuando yo lo leí por primera vez nadie lo conocía y me daba muchísima rabia porque creo que es una historia que vale un montón la pena. Y sí, estoy hablando de Bajo el cielo púrpura de Roma. Cuando yo lo leí se llamaba Mírame y dispara. Esta se podría decir que es una historia Romeo y Julieta moderna en la que nuestros protagonistas son Cristiano Gabbana y Katia Garuso que son dos adolescentes que pertenecen a dos de las familias más poderosas de Roma. El libro comienza un poco con la vuelta a Katia a la ciudad después de pasar unos años en un internado y allí se va a reencontrar con su familia y con la de Cristiano. Su relación se puede calificar más bien como enemistad, se están picando todo el rato, no se pueden ver delante, pero eso también va a hacer que la atracción entre ellos nazca bastante rápido. Y bueno, pues vamos a tener la relación entre esos dos personajes como trama principal. Sin embargo, la historia no queda ahí. Tenemos una trama secundaria que engloba la mafia, la ambientación me parece estupenda, me encanta y da pie a toda esa historia que luego se desarrolla. Se trata de una pentalogía compuesta por cinco libros, aunque como ahora la autora está haciendo reediciones de la historia, pues solo están los dos primeros. Pero es una historia que merece muchísimo la pena, de verdad. No solo nos va a hablar de romance, sino que hay acción, drama... O sea, es una historia de romance y mafia. No sé qué más necesitáis para apagar este vídeo e ir a leerlo. Los de un parón lector siempre recurre a ellos o cuando quiero un libro adictivo. En realidad siempre me apetece leerlos, entonces pues de vez en cuando siempre releo mis partes favoritas. Creo que es una historia de la que no me voy a cansar nunca. Es uno de los libros que más he releído en toda mi vida y de verdad a cualquiera a la que se lo recomiendes le va a encantar. Creo que es una apuesta segura y nada, que os lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro del que me apetecía hablaros y este sí que probablemente es el menos típico o el menos conocido de los tres y se trata de Máscaras de Amy Harmon. En este caso se trata de un retelling de la bella y la bestia moderno en la que nos cuenta la historia de Ambrose Young. Ambrose Young es un chico que lo tiene todo, es el más popular del instituto, guapo, atleta y por tanto todas las chicas pues quieren estar con él y entre ellas está Fern. Fern es una chica que lleva enamorada de Ambrose Young pues toda su vida pero que nunca se ha atrevido a decírselo. Entonces ambos se van a graduar y Ambrose se alista en el ejército tras los acontecimientos del 11S que le han marcado profundamente y sus amigos con la intención de respaldarlo pues se alistan con él para luchar en la guerra de Irak. ¿Qué pasa? Que unas semanas antes de que acabe su servicio y puedan volver a casa el campamento es atacado y por tanto solo Ambrose de todos sus amigos llega vivo de nuevo a casa. Pero lo hace totalmente desfigurado y con unas heridas que van mucho más allá de la piel. Esto también despierta cierta antipatía fiel por parte del pueblo porque al final le echan la culpa de que el resto de sus compañeros no hayan vuelto con él porque al fin y al cabo ha sido él el que los ha arrastrado hasta allí y bueno pues nos va a contar esa lucha interna de Ambrose con la culpa, el remordimiento y por otro lado Ferm y si ella es capaz de seguir amándolo después de haber perdido todo lo que un día tuvo. Me ha parecido una historia súper bonita ya os digo que cuenta valores muy importantes y los personajes me parece que están muy bien construidos no solo los protagonistas sino también los secundarios tienen unas tramas muy interesantes aportan muchísimo a la historia y por eso creo que es un libro que si le dais una oportunidad estoy segura de que os va a encantar. Yo iba sin ninguna expectativa y de verdad no esperaba encontrarme eso me encantó y por eso creo que os puede gustar muchísimo así que por favor dadle una oportunidad sé que estoy diciendo esto con todos pero vale muchísimo la pena y no sé por qué no es tan conocido porque a mi opinión es uno de mis libros favoritos románticos y por eso lo he metido aquí. Y por último llegamos al libro del que os estaba hablando al principio, la novedad de la que quería haceros una pequeña reseña y daros mi pequeña opinión porque creo que al ser una novedad os puede interesar muchísimo y se trata de La fragilidad de un corazón bajo la lluvia de María Martínez. Vamos a ver, lo primero de todo antes de hablaros de qué va, contaros mi opinión y demás podemos hablar de lo bonita que es la portada me encanta, la edición me parece preciosa como veis ya he puesto algunos post-its en este caso, bueno, ya sabéis que María Martínez es una de mis autoras nacionales favoritas me encanta cómo escribe y por eso desde el momento en el que salió no dudé que me iba a hacer con él y lo iba a devorar y a los dos días pues os iba a hacer una reseña y aquí estoy. Falta la historia de Darcy y Declan son dos personajes que les persigue un poco su pasado tienen un montón de heridas abiertas y por tanto esta historia es más una historia de superación de encontrarse uno mismo básicamente Darcy de Jotofino que es donde se ambienta la historia es una isla de Canadá pues hace muchos años y que por X motivos del destino pues tiene que volver y allí se va a reencontrar con Declan que es nuestro otro personaje la historia va a dos voces es decir, hay capítulos narrados por Darcy y capítulos por Declan y además también hay flashbacks es decir, no todo se ambienta en el presente sino que tenemos pequeños recuerdos de ambos protagonistas hacia años anteriores que son muy relevantes en la historia no os quiero contar mucho porque creo que lo más bonito de este libro es ir un poco a ciegas e ir descubriendo tu capítulo a capítulo pues que el desarrollo de los personajes deciros que se ha convertido en una de mis novelas favoritas de María creo que tiene de todo tiene una historia de amor muy bonita en un trasfondo muy trágico que creo que también lo hace mucho más bonita también os hablé aparte de la ambientación Tofino a mí me encantó creo que es otro plus para que la historia tenga esa esencia tan de María tiene ambientaciones muy bonitas que yo creo que también te hace meterte mucho más en la historia y además la prosa de María hace que reflexiones con cada frase creo que cada palabra está cogida a dedo para que te adentres desde el primer momento con los personajes que también me parece que están muy bien construidos pero lo que quería destacar precisamente de esta historia es que nos cuenta las dos caras de la moneda en una relación es decir, tanto que el amor no lo puede todo que hay que pensar en nosotros mismos decidir aprender a vivir solos creo que da mensajes muy importantes yo ya os digo conectado desde el primer momento tanto Darcy como Declan los dos personajes me han aportado cosas muy bonitas desde el primer momento ya se me estaban removiendo los sentimientos y creo que es un libro que vale muchísimo la pena que si no sabéis si cogerlo o no que lo hagáis porque os va a romper el corazón a mí me ha encantado me ha dejado un sabor de boca increíble y con más ganas de leer a María de verdad leedlo porque se va a convertir en una de vuestras novelas favoritas del año y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo que si no conocíais alguno de estos libros por favor le deis una oportunidad porque creo que son historias que valen muchísimo la pena y que os pueden encantar así mismo me muero de ganas por hacer más libros románticos pues como os dije es mi género favorito y la lista es enorme pero quería hablaros de ellos con más calma y no soltar como 20 y que el vídeo se me hiciera súper largo además creo que estos tampoco son los típicos y que son también los que os pueden sorprender más y si le dais una oportunidad creo que os pueden encantar así que nada espero hacer pronto más vídeos del género romántico dejadme en comentarios si os apetece y también dejadme aquellos libros que vosotros creáis que son imprescindibles para románticos empedernidos como yo de verdad prometo mirármelos todos porque ya sabéis que me encanta así mismo os recomiendo que me sigáis en mi Instagram si todavía no lo hacéis donde estoy muchísimo más activa y os hablo de todos los libros que me voy leyendo los que me voy comprando y que me van pareciendo si os ha gustado el vídeo dadle like suscribiros y no olvidéis de darle a la campanita para que os avise cada vez que subo un nuevo vídeo pero subo un nuevo vídeo todos los domingos a las 12 sin mucho más espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!